Este pasado fin de semana, desde el viernes día 5 de agosto hasta el domingo 7, ha sido uno de los picos más altos de la operación Paso del Estrecho en este año 2022. Estos días han confluido en la ciudad tanto la operación salida como la operación retorno, que finalizará el próximo 15 de septiembre. Por ello, estos días han transitado por la ciudad 18.771 personas y 4.604 vehículos con destino a Marruecos, lo que da lugar a que los datos ofrezcan un 32% de personas y un 29% de vehículos menos con respecto al anterior fin de semana. En relación a la operación retorno, los datos reflejan que el número de personas y vehículos se incrementará paulatinamente los próximos días. En este sentido, 16.359 personas y 3.694 vehículos embarcaron desde Ceuta con dirección a Algeciras. Si se hace una comparativa con respecto al año 2019, la operación salida ha aumentado en personas y vehículos un 9,9% y la operación retorno un 46,6%.